Le vamos a presentar a Fabricio, alguien que le vemos futuro mediático. Colochini. Para mí va a ser un... No, Fabricio. No. Este es simplemente Fabricio y es un participante del exitoso programa... No, no. ¿Qué estás mirando? Le estaba sonando el teléfono. Del exitoso programa Corti y Confección, que va a haber. Sí, con un sonrisa política. Me encanta. Ahí hay un jurado que a veces lo reta y todo, pero este tiene pocas puntas. Ah, me encanta. Es una mezcla de Goma Rinaldi y Polino. Esplosiva. Pero modisto. Y Pagani, y Pagani, mirá. No, 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 no. En todo grupo humano siempre hay gente que se destaca. Algunos se destacan porque se perfilan como líderes naturales, otros porque son graciosos, otros porque son vagos, y así cada uno va mostrando su personalidad, ¿viste? Bueno, resulta que en el reality de costura, ese en el que está Matilda Blanco, hay un participante, un tal Fabricio, que es un pendenciero nato, doña. Le falta pelearse con su propia sombra y listo, porque al resto ya los pulenteó a todos. En facto. Yo ayer fue un robo, un robo a hermano armado. A hermano armado. A hermano armado, a hermano armado es dos nueve, viva. A lo que chorías que notan. Que no llegue la astucia del diseñador. Fabricio, por favor, adelante. Señor, puede pasar, por favor. Bueno, Fabricio, el estilismo y el tocado son impecables. Gracias. Eso no es de cotillón, o sea, está bien pensado y está bien armado. Están hablando en faso. Igual, perdón, son palitos de un abanico. Lo único que tendría para hacerte como acotación es quizás el velo que le hiciste, que es muy lindo. No sé si hubiera puesto velo o capa. Cuidado. Pero bueno, las dos cosas como que mezcladas me hacen un poquito de ruido. Hubiera ponerle todo, velo, capa, si te tenía otro velo más y te he puesto otro más también. Para mí es un ocho, Fabricio. Bueno, gracias. La conchituma, y la conchituma. Para mí es impecable. Gracias, mi amor. Es arte, es barroco. Sí, los caguras no entienden. Es súper equi... Los caguras no entienden. Es súper equi... ¿Cómo te quedó eso, eh? Para mí hoy lo veo muy bien, así es un 10. Bien. No lo puedo believe. Fabricio, estás bajo, 50 puntos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, lo que pasa es que cuando nos ponemos las pilas, pero por ahí tenemos como algunas cuestiones, ¿viste? Como que tipo te critican o que pusiste una pluma de más. Se evalúan cosas tan estúpidas a veces. Esperaba que Fabián vea más allá de que tiene una tela de más, una tela de menos. Y bajarme dos puntos por un velo que tiene de más, de más. Me pareció una cosa tipo ridícula. Me chupa la pica desde la luna con un labio en el porino y vos sacale una foto y fíjate para qué lado va. Pero bueno, no importa, ya está, a levantarlo mañana. Tenés un 10, Fabricio. Bueno, Matilda, vos de todas maneras criticás cuando querés, te estás allá, estás acá, estás en todos lados. Pero tenés un 10. ¡Pau, piña! Me parece que también ahí tendrías que agradecer con humildad. Yo agradezco siempre a las personas que me dan evoluciones que me sirven para poder aplicarlas. No voy a seguir así, boludo. No, 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 Fabi, tú no vas a poner mal afuera. No, 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 no. No hay justificación, no vas a poner acá. Es huevo, ya está. Todo lo que luchaste para estar acá. Ya está. Sí, aparte de eso sí. Ya está. Sí, aparte de eso sí. La c*** de tu madre. Es la evolución que tiene coherencia, Fabián, en definitiva. Sí, sí, que soy muy incoherente. Y varias veces sí. Volvemos a comerse mala. Volvemos a comerse mala. ¡Caúbilo! Tu soberbia no te va a llevar a ningún lado. No, no. Tiene que terminar a toda orquesta la pelea, eh. Podemos estar tranquilos, quiero hablar, Fabricio, te pido por favor que no te vayas de acá. No seas mal educado y soberbio. Fabricio. Seguí, seguí, seguí. Bueno, pero ¿te vas? Sí, sí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Así no son las cosas. Chau. Vamos a sumar un poco más de puntos, así le mostramos a estas imbéciles de que estamos hechos. Espectacular. Marité, Francois y vos. Es tan entrañable el accionar de este muchacho. Les dice tantas cosas lindas a todos aquellos a los que les toca interactuar con él, que en la producción del reality estarían evaluando seriamente que para las próximas pruebas que se vienen, podrían cambiarle el dedal por un regio bozar. Así se dedica a hacer lo que tiene que hacer en un taller textil y afloja un poco con la densa perorata que lo caracteriza. ¿Qué demás? Ojo con los volúmenes, ¿eh? ¡Sangre! Ayer fue como el show del volumen. Bueno, hoy también va a ser. ¡Chan, chan! En definitiva, si siempre estamos haciendo por ahí cosas para favorecer y ayudar. Pero acabas de decir hace un rato que lo que hay que hacer es verse bien. ¡Eh! ¿Qué hay que favorecer? Sí, cuando estamos... O sea, te contratan para eso. O sea, ¿por qué ahora me decís lo opuesto? ¿Cómo cuando nos vestimos solos? Pero acá... ¿Cómo cuando nos vestimos solos? Pero acá... Y puede haber más. Tenemos que ver bien a la modelo. Tenemos que favorecerla. No me venís a decirme lo que tengo que decir y lo que vos pensé solamente. No, estamos charlando. Yo hablo fuerte, ¿viste cómo soy? Es igual que yo. Bueno, fantástico. Entonces, esto es para favorecerte a vos y a la modelo. Gracias. No es para mí. Gracias. El que tiene que cortar, coser y diseñar sos vos. Por supuesto. Por supuesto. Siga mamando. Aguante, Fabricio. Ya, Tinelli. ¿No se hicieron la foto esa de todo? Sí. No puede quedar afuera este pibe. Cuando decíamos chicos decían... Tiene delirios de grandeza. No hay que tener a veces un poquito de delirio. Está en la tele, además. Y tiene un poquitito de pachano también, ¿viste? Tiene como esa cosa. ¿Viste cuando se fue y sacó la color? Sí, sí, sí. Es genio. Este cuando la pega con algo, con el tiempo, te dice, ¿viste? Ojo de loca, no se equivocó. Me encanta Fabricio. Estamos con Fabricio a muerte. Y ahora no queremos mirar. Ese no nos cae bien porque está... Ya tomamos partido. No, no. La misma producción, Beto. Fabián Cita es un gran diseñador argentino. A lo mejor le vamos a tener que pedir algún vestido alguna vez. Estamos necesitando vestido de mujer. Sí, sí. ¿Por qué no? Es un gran diseñador. Quizás no es el estilo de Fabricio. Él es más net en sus vestidos. ¿Te viste un poco reflejado en él cuando eras chico? La verdad que no, Beto. No. Sin embargo, tiene un montón. Se fue como vos, Horacio. Se fue como vos del estudio. La característica de... Se levanté, se fue como vos. A mí me encantaría. Te falta la cadena. Te faltó el telón, nada más, Horacio. ¿Tomarías una cervecita con Fabricio? Sí, te juro que lo vengo siguiendo en el reality y me encanta. O sea, lo quiero tener de mejor amigo en la vida. Como que me despierta. ¿Por amigo o algo más? Bueno, no estaría jugando para mi equipo, me parece. Sí, mirá que... Y aparte, Nay. Yo estoy casada. ¿Vos? Claro, vos estás comprobada. ¿Se siente bien, Nay? ¿Yo? ¿Por qué? Está como rara, no se maquilló. ¿Cómo que no me maquillé? Yo no uso mucho más. No lo necesitas. Yo uso... Esta es una hora que no necesita para ser. Mirá, te voy a decir algo. Yo no necesito revocarme la piel porque soy joven. No tiene más... Un poquito no le vendría mal igual. ¿Un qué? Estás sola, Néstor, no busques cómplices. No, porque yo tengo 25 años. Porque si se viste como un semáforo, la cara tiene que estar de acuerdo con el corazón. Ingresa en la categoría, querida nena. No, es divina, nada más. No, no, no. No, no, no. Bueno, a ver, Ruth.